Conectamos ya con territorio de Vallecaucano, porque allí en la sucursal del cielo, en este momento se está presentando de manera oficial, la llegada de Mario Arcandelo como nuevo entrenador del Deportivo Cali. Así que conectamos y escuchamos al nuevo timonel de los azucareros. El entrenador del Deportivo Cali, a mostrar ese sentido de pertenencia, ese amor propio por nuestra institución, y a darlo con el corazón, con todo el amor del mundo que tenemos por nuestro Cali, de dar lo mejor de nosotros para poder conseguir todos los objetivos que nos hemos trazado estos seis meses, y esperar que con la ayuda de Dios, que nos da esta oportunidad, en diciembre podamos abrazarnos todos y disfrutar de este Deportivo Cali que nos va a dar muchas alegrías. Colegas y compañeros del Grupo Técnico, presidente, vamos a entregarle la camiseta simbólica a Mayer para que ya se sienta en propiedad, ya lo es, pero que ya se sienta públicamente como el director técnico, el entrenador de Deportivo Cali. Él la lleva tatuada la piel. Esa camiseta simbólica que le entrega el presidente, el doctor Marco Caicedo a Mayer, se la entrega también a todos los miembros del Cuerpo Técnico. A partir de este momento vamos a hacerle una ronda de preguntas, muy corta, muy corta, para que después los profesores puedan atender individualmente a los medios, que es lo que ellos quieren, porque esa es la realidad de las ruedas de prensa, que los medios puedan tener sus acercamientos directos con los personajes. Entonces vamos a iniciar una ronda de preguntas, inicia John Hernández de WinSports. Presidente, profesores, un gusto saludarlos, estamos en vivo a esta hora de la mañana, 11 de la mañana, 3 minutos, en la emisión central de WinNoticias. Primero que todo, el presidente felicitarlo por esta gran gestión de regresar un ídolo a casa como es Mayer, y que sabemos que después de una tormenta viene la calma. Para el profe, para Mayer, qué bueno trabajar con el corazón, como usted lo acaba de mencionar, con honestidad y con un grupo de amigos, ¿no? Que es algo muy importante, profe, bienvenido, y muchos éxitos. Muchas gracias, amigo. Sí, aquí no vinimos sino con pasión, con amor, pero también con trabajo. Nos hemos capacitado para esta oportunidad. No venimos solo como ídolo, como jugador de fútbol que fui, no. Hoy nos hemos capacitado para poder estar aquí algún día, y hoy es la oportunidad que nos dieron, y queremos demostrar y queremos ayudar a nuestra institución, porque le tenemos el amor más grande del mundo. Entonces, como tenemos un amor, también lo queremos hacer dentro de un campo de juego. No queremos solo que esto sean palabras hoy y resultados cero. Nos vamos a trabajar muy bien, muy bien para conseguir resultados, para que nuestro equipo vuelva al ADN, a la identidad de lo que ha sido nuestra historia. Queremos que el Deportivo Cali vuelva a jugar bien al fútbol, bonito, que dé alegrías y que gane, y que los diciembre, los junios, podamos celebrar todos abrazados, con estrellas, con títulos. Y lo mejor de esto es que hemos trabajado en estos tres días desde que me contrataron, de la mano del presidente, que hoy le queremos agradecer al presidente Caiseo y a toda su junta, el doctor Mena y los demás compañeros de trabajo, que nos hemos sentado dos horas, que no fueron muy largas, pero fueron muy frutíferas, porque todos ahí éramos dolientes. El cuerpo de directivos y yo éramos seis y todos somos dolientes, hinchas del Cali. Y como hinchas del Cali dijimos que íbamos a dejar los egos, el orgullo, y que aquí íbamos a trabajar de la mano para el bienestar del Cali. El presidente dijo esta mañana algo muy cierto de donde él estudió, que no venimos, ¿qué nos va a dar el Cali?, sino que venimos a darle al Cali, porque todo el que viene, viene es a recibir, no. Nosotros venimos a darle al Cali para el beneficio de él, todo nuestro conocimiento, nuestro amor, nuestra lealtad, honestidad como hinchas que somos, y con mi cuerpo técnico que venimos diez años, quince años trabajando juntos en el sentido que nos preparamos para esta oportunidad, y venimos con todo el amor del mundo a brindar lo mejor y hacer que nuestro deportivo Cali vuelva y enamore, y vuelva y llenemos estadio, y nuestros hinchas vengan y nos apoyen de nuevo. Buenas tardes, Felipe Espinal de Zona Libre de Humo. Bienvenido, Mayer, todo el cuerpo técnico, presidente. ¿Cómo están? Presidente, primero una para usted, presidente. Después de todo lo que pasó y la tormenta que se vino, usted, quiero que nos lo diga aquí a los medios, usted se queda hasta finalizar su mandato, y para Mayer, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con la Junta Directiva de algo de refuerzos, de algo que le falte al grupo? No sé, en ese sentido, ¿y cuál sería la posición si es así, Mayer? Gracias. Sí, gracias, Felipe. Yo sé que hubo mucha bulla en la última semana. Tuvimos algún momento de flaqueza, debilidad, que es normal. Pero en estos días he tenido la oportunidad de reflexionar, he tenido la oportunidad de recibir enorme apoyo de muchas personas, he tenido oportunidad de empezar a alinear lo que necesitamos aquí, que son las energías colectivas, de todas partes. He recibido enorme apoyo, y yo siento que ha llegado el momento en donde tenemos que convocar y llamar a la unión. Sentir ese respaldo es lo que me da a mí la fortaleza, porque esto no es mío, es que esto no se trata de mí. Yo soy un simple servidor, un humilde servidor. Soy un accesorio facilitador de que las energías colectivas se alinean para poder llegar al éxito. Estoy para eso, estoy para servir y estoy comprometido, consciente del enorme reto, Felipe, pero con la tranquilidad de que con toda la energía de las personas que nos están apoyando, con toda la energía de los hinchas, como lo dijo Mayer, que fue una frase que les dije esta mañana, no preguntes qué te va a dar el Deportivo Cali, preguntes qué le vas a dar al Deportivo Cali. Cada uno de nosotros aportando desde lo que podemos al máximo. Yo tengo un reto enorme y es institucional, y es poder rescatar y viabilizar el club en el tiempo. Tengo que decirte que es un camino difícil, espinoso, pero tenemos también un objetivo, un propósito en común. Nos hemos alineado muchas personas analizando qué tenemos que hacer para salvar a la institución. Y tengo personas con materia gris que me están apoyando en eso y vamos a recuperar la confianza y la credibilidad. Afuera de lo deportivo y ahora con este cuerpo técnico y con todo el grupo de trabajo en lo deportivo. Así que son los dos frentes el gran reto que tenemos, Pipe, y aquí estoy. Aquí estoy para dar la cara y para pedalear y remar con toda la fuerza, con todo el ímpetu que esta institución amerita. Algo maravilloso que nos encantó a las ambas partes fue cuando nos sentamos en la reunión de que íbamos a trabajar, eran equipo, íbamos a trabajar unidos. Que de pronto no nos podíamos querer mucho porque uno tiene más química que otro, pero sí íbamos a ser los mejores compañeros y con eso nos va a alcanzar para conseguir los logros. Entonces aquí nos dimos la oportunidad de que si hoy podemos conseguir algún jugador, lo traeremos, pero no vamos a enloquecernos de pedir por pedir, sino que vamos a intentar que en estos tres días los jugadores que nos gustan, que creemos que le van a aportar al Deportivo Cali, los podamos contratar. Y si no, tenemos un equipo bien formado donde trabajaremos muy bien, muy fuerte para darle nuestra idea, darle nuestro conocimiento y hacer que nuestro equipo juegue bien porque tenemos una nómina de buenos jugadores, donde creemos en ellos, donde van a ser lo más importante de este club en estos momentos. Aquí no es el presidente y su junta, aquí no es Mayer y su cuerpo técnico, no, aquí son los jugadores. Nosotros estaremos 24-7 para ellos porque creo que lo más importante del club son ellos y si ellos están bien vamos a poder rendir. Entonces de la mano vamos a trabajar todos como club, como Deportivo Cali que nos llamamos. Aquí no hay nombres, sino uno solo que es Deportivo Cali, donde lo vamos a respetar, amar y vamos a dar lo mejor de nosotros para conseguir todos nuestros objetivos. No vamos a decir posiciones porque los jugadores que queremos no estamos seguros si puedan llegar o no. Entonces no queremos hacer bulla cuando no los vamos a tener. Entonces si tenemos algo claro lo diremos y diremos qué jugadores son, qué posiciones queremos. Mientras tanto vamos a esperar estos tres días y podemos contratarlos.